Por, 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 porque te empeñas en decir que no te quiero Mira cariño santo, si tu sabes que sin ti yo me muero Eres todo para mi, eres mi anhelo, porque, porque, porque Porque te empeñas en decir que no te quiero Pídeme lo que tu quieras, para demostrar que amor Que tu es capaz de arrancarme, el corazón te lo doy Porque te empeñas en decir que no te quiero Mira cariño santo, si tu sabes que sin ti yo me muero Eres todo para mi, eres mi anhelo, porque, 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 porque Porque te empeñas en decir que no te quiero Eres todo para mi, eres todo mi anhelo, si te vas bocita rica, recuerda siempre te espero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Me acordaré de ti, sin ti no soy de lima Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Pídeme y no chantaré, lo que quieras veraré Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Sin ti no tengo alegría, no he estado mi conchela Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Ya vayas a pensar, mamacita, que no te quiero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Te adoraré y te adoraré, mamacita linda siempre te quede Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa Y tu deuda ya la sabes Tú la tienes que pagar vida mía Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Compasión de San Coronado Tú te reías de mi martirio Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie El gran daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Nunca podré perdonarlo Eso no se le hace a nadie Yo me la pago llorando Eso no se le hace a nadie Solo todo al pensar que yo fui Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie Después de comprar baratos Eso no se le hace a nadie Y tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Y no tienes que cumplir Eso no se le hace a nadie 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 Se leuce a nadie Toro Mata y Toro Mata Toro Mata y Rumbambero Ay Toro Mata, Toro Torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata y Rumbambero Ay Toro Mata Apolo no le permite Hacer el kit a pichinche Ay Toro Mata Toro Toro Torito Apolo no le permite Hacer el kit a pichinche Toro Mata y Toro 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 Mata y Toro Mata Toro Mata Rumbambero Ay Toro Mata Toro Torito y Toro Toro Mata ay Toro Mata Toro Mata, Rumbambero Ay Toro Mata Toro Viejo se murió Mayana comemos carne Ay Toro Mata Toro Torito Toro Viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Y toro, toro y torito Toro mata y toro mata Toro mata rumbo al perro y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro porta rumbo al perro y toro mata Apolo no le perdite Hacer el quite a pichinche Y toro mata, toro, torito Apolo no, no le permite Hacer el quite a pichinche Y toro mata, toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata rumbo al perro y toro mata Toro, 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 toro Toro mata y toro mata Toro mata rumbo al perro y toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? A la ponte, ponte Se jugó de manantí A la ponte, ponte El negro, carabalí A la ponte, ponte A la ponte, 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 yeah A la ponte, ponte Toro mata y toro mata y toro mata y toro mata y A la ponte, ponte Eh, ponte, 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 ponte Ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Bonda ye, bonda ye, bonda ye, bonda ye, bonda ye, bonda ye Ay, la ponte, ponte A la ponte, a la ponte Ay, la ponte, ponte Ay, mariala, mariala, cuesta ¡Ay, la Ponte! ¡Ay, la Ponte! ¡Ay, la Ponte! ¡Ay, la Ponte! Llegaron hasta decir que todo fue una mentira Que si me vieron llorando que eso no es mi hombre Que fue pa' herirte y te fueras conforme Que saben lo que sufrí en esta vida Hay quienes lloran porque tienen sentimiento Hay quienes derraman lágrimas sin sufrimiento Pero sabemos tarde o temprano llega la hora De alguna forma en cualquier momento se llora y llora Se llora y llora, se llora y llora Con sentimiento, se llora y llora Llora, llora como yo lloré Se llora y llora Porque mira que nadie, 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 nadie Comprende lo que sufrí Se llora y llora Que yo también, 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 también lloré Se llora y llora Cuando mi corazón se batata se me fue Se llora y llora Y solo y solo y solo yo me quedé Se llora y llora Llora, corazón llora Se llora y llora A todo el ser humano le llegan momentos Se llora y llora Con lágrimas gordas de cebolla fue que yo lloré Se llora y llora Sin llorar este hombre A mi que Se llora y llora Se llora y llora Llora corazón Es mentira Si me dices que no llora No me vengas con esa mentira Caballero Si me dices que no llora Es mentira Si me dices que no llora Porque mira el macho De la selva Tarzán lloró Cuando Chita se le fue con Juana Es mentira Si me dices que no llora Y Superman También gritó Cuando la mujer maravilla Se le fue por la ventana Es mentira Si me dices que no llora Son mentiras Si me dices que no llora Llora y llora No llores No llores, no llores, no llores No llores, no llores, no llores más Llora y llora Oye mira Arranca Vete caballero Date brillo Y vete a guaranjer Porque mira que la vida es muy corta Y tú tienes que rumbear Llora y llora Tremendo biberón Yo te voy a dar Para que no llores más Llora y llora No te me quedes como mi consuelo En el hotel Llora y llora Hay quienes lloran Porque tienen sentimientos Llora y llora No, no lloran Porque tienen en el alma Sufrimiento Llora y llora Oye no llores más No llores, no llores, no llores más Llora y llora Pero sabemos que tarde o temprano Llora y llora Y de alguna forma En cualquier momento se llora Llora y llora Yo traigo ahora aquí Para que gozcan Rumba buena Rumba buena Caliente del norte Es nuevo movimiento Sí señor Es salsa que llega al corazón Si eres moderna Si tú eres bailador Vacila con ganas y sabor Si eres moderna Si eres moderna Si tú eres bailador Así la con ganas y sabor Por favor Por favor Lo traigo para ti Y vengo del monte Ahora vengo del monte Ahora vengo sabroso Por favor Lo traigo para ti Y vengo del monte Ay lo traigo para ti Y vengo del monte Lo traigo para ti Y vengo del monte Si eres moderna Y tú bailador Vacila mi rumba Lo traigo para ti Y vengo del monte De donde cante Sin sol Te traigo mensajes Los traigo para ti Y vengo del monte Ay ahora vengo yo Con salsa, salsas, hojas, sabor y control Lo traigo para ti Y vengo del monte Y vengo del monte Vengo del monte Vengo del monte Que me puedo yo presente Hermano de mi tierra Vengo del monte Ay si no es la rumba buena Vengo del monte Vengo del monte Vengo del monte Oye hermano Que para ti es que Vengo del monte Vengo del monte Ahora vuelvo a la batalla Vengo del monte Que tú que me querías oír Vengo del monte Lo que viene a cantar a ti Vengo del monte Dice que viene del monte Vengo del monte A osaí A osaí Me toca la vi Toca pero toca muertito Hey A osaí Me toca la vi A osaí Me toca la vi A Osaín, le tocada a mí Maragosa, unido y sotipal 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 Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Ya amanece Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Pachanga en silencio va pensando Que aunque en su vida es fiesta y ron Noche y rumba Su planta es falso igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Y Pachanga el mamito va penando Vestido a la última moda y perfumado Con zapatos en colores yeyee y en los trados Los que encuentran su camino los saludan Que felices Pachanga todos juran Pero llevan el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos Los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme Aparece Pachanga con su pena Y amanece Pachanga con su pena No, 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 no te quieres la morena Pachanga con su pena Mira que está amaneciendo Pachanga con su pena Y de amor 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 te está muriendo Pachanga con su pena Pachanga con su pena Pachanga con su pena Ay, de fiesta y bola Pachanga con su pena Porque nunca te ha querido Pachanga con su pena Dale, también olvido Pachanga con su pena Deja el plato y la mentira Pachanga con su pena Que el amor no se me diga Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que es de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Ahí en el Calvario fue apuesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Roder Y firmada por Pilato Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Oye, después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y libranos de las manos Que nos quieren acabar Todo poderoso es el Señor Es todo poderoso es el Señor Ese es el que todo lo sabe Ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El tomo de los ojos es el Señor El tomo de los ojos es el Señor Mi morena Unos labios rojos Que cuando me besan Yo me vuelvo loco Mi morena sí Que sabe besar Mi morena sí Que me quiere Ven, ven, ven Pero me vengo en la lista Oye, mira, te busco y dame una respuesta Ven, ven, morena Ven, ven No, 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 no Pero te busco por aquí y por allá Y tú no me contestas Ven, ven, morena Ven, ven Quiero decirte al oído Tu salita que tu pido me flechó En el corazón, morena Ven, ven, ven Si supieras tu mamá En el corazón Tengo la flecha 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 Ven, ven, morena Ven, ven Y aunque digas que no es así Seguramente a mí Me hace una ofensa Ven, ven, morena Ven, ven, ven No, 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 no Vamos a Vamos a formar una fiesta Ven, ven Ya, 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 ya Que se venga la fiesta Ven, ven Ven, ven Ven, ven Y aunque digas que no es así Chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Bastante esa chupeta Ven, ven, morena Ven, ven Ven, ven, ven Pero nada Y ahora vamos a gozar Con los tromones También con la trompeta Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Mira que ahora Cabe con fuerte Nadie en el medio Nadie en el medio Nadie en el medio Se trompeta Bueno, es que no es así Ven, ven Y así 一個 Gracias.